Bajo la espada me ha gustado el solitario y no estás tú ¿Y qué dice la gente? Me dice la gente que ahora eres formal y yo aquí borracho me caí Bajo la espada me ha gustado el solitario y no estás tú ¡Oh, nena! ¡Oh, nena! Oh, nena, 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 nena ¡Muy bien!